Y con ustedes el unboxing del Alcatel OT4010 o mejor conocido como el T-Pop Vamos a comenzar Iniciando con el unboxing vamos a encontrarnos esta es la versión de Telcel Como ya saben la típica cajita de Telcel donde nos muestra las principales características Wi-Fi, una cámara de 3MP que nos podemos conectar a Facebook Que tiene el servicio de transfer, Twitter, móvil, banca móvil, los servicios de Telcel Y bueno, todas esas cosas que no nos gustan a los usuarios Y bueno, que dispositivo es, es el T-Pop Es el 4010 T-Pop, ahí está Bueno, vamos a comenzar Y bueno, yo tiendo un poquito Ahí está Bueno, recordemos que este dispositivo ya lo abrieron en la tienda donde lo compramos Que por cierto fue en la móvil y nos rompieron la cajita Bueno, vamos a encontrar aquí el dispositivo Aquí está Déjenlo quito la El Plástico Aquí tenemos el dispositivo ¿Qué tiene la caja? La caja tiene Pues esto para sostener Tiene unos auriculares Estándar de 3.5 Que sirven como manos libres Ahí está Se ven más o menos Cable USB Micro USB 2.0 El cargador que la verdad es que no lo he utilizado Está, se ve Pues se ve normal Para cargar una batería de 1400 mAh Y bueno, un manual Rápido me parece Sí, es un manual rápido Y tiene varias cositas Accesorios Que por cierto, visiten nuestra tienda Hay accesorios, bueno, no sé qué Ah, no trae micro SD Al parecer Manuales, manuales Y la póliza de garantía Ok, entonces esta cosa Eso es lo que tiene la caja Es que no tiene muchas cosas Pero vamos a ver El dispositivo Cuánto tarda en encender Vamos a empezar Ahí está Recordemos que es un procesador de 1 GHz Una pantalla de 3.5 pulgadas TFT 320 x 480 256 MB de memoria RAM 150 MB de almacenamiento interno Y bueno, esto lo vamos a platicar más adelante En la completa En el completo análisis de este smartphone Vamos a ver qué tal funciona Y qué tal se desempeñan las actividades Diarias que tiene un sujeto normal Ok, bueno, hasta la próxima Y sigan checando nuestros videos Si te gustó este video Y quieres saber más de este dispositivo Pues simplemente Házmelo saber aquí En el área de comentarios y preguntas Y nosotros te atenderemos con mucho gusto Hasta pronto Gracias por ver el video